Cuando estaba en desarrollo la audiencia de revisión de las medidas cautelares de Daniel Jadue, se revirtió la prisión preventiva. Está Guillermo San Martín en el lugar para contarnos lo que está ocurriendo. Guillermo. Así es, Patricia. Ya el tercer juzgado de garantía de Santiago ha resuelto la prisión de decretar finalmente, perdón, el arresto domiciliario total para Daniel Jadue, reemplazo de la prisión preventiva. Nos encontramos acá junto a Hugo Gutiérrez, quien también es parte de la defensa. Queremos escuchar su reacción a esta respuesta. Los antecedentes eran los que permitían la libertad de Daniel y estos antecedentes eran unos que todos sabíamos. Había dejado de ser el alcalde de Recoleta, había dejado de ser el presidente de Achifar y en consecuencia de su antecedente nuevo ya era suficiente como para que quedara en libertad. Pero a eso se habían también acompañado antecedentes que demostraba el real monto de la deuda de Achifar. No eran esos 1.300 montos que se habían señalado. La Contraloría estaba señalando que eran 600 millones. Hay un tema a cuestionar, el tema de cuánto es lo que supuestamente está afado. Pero yo creo que lo más relevante que ha dicho la jueza el día de hoy, yo creo que es lo más relevante, es que desmoronó totalmente los cargos que había hecho la Fiscalía. Yo creo que el delito más grave, que son los delitos supuestamente de fraude a fisco, la jueza se encargó de demolerlos unos tras otros. Es decir, lo que tenemos aquí es no solo que se cambien a cautelar, termina la prisión preventiva y se cambia por el arresto domiciliario. Pero creo que la argumentación que sostuvo la jueza permitió, va a permitir el día de mañana, que todos los cargos en contra de Daniel sean totalmente descartados. Porque como ella indicó, lo más grave que se le acusa, se está formalizando a Daniel, era por fraude a fisco. Y ella los demolió uno tras otro. Yo creo que aquí hay un revés, pero un revés estratégico para la Fiscalía, para el Consejo de Defensa del Estado y para los querellantes. No solo la jueza falló en función de, por supuesto, algo que es formidable, que es el pacto de San José de Costa Rica, todos los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho al debido proceso, los derechos tomados en serio, sino que además demolió, demolió cada uno de los delitos porque Daniel fue formalizado. Y yo creo que hemos dado un salto cualitativo, no solo por conseguir la libertad, sino porque los cargos también han sido totalmente desmoronados por parte de la jueza. Ahí están las palabras de Hugo Gutiérrez. Queremos también movernos porque veíamos cerca acá al abogado Juan Carlos Manrique, que está saliendo acá del tribunal y queremos ir a conversar con él también respecto a lo que ha sido esta resolución. Puesto que debe además ir a reunirse con Daniel Jaude en el anexo cárcel del Capitán Llaver para poder de alguna forma ya concretar lo que es su salida de este anexo de gendarmería y posteriormente poder ya ser trasladado hacia su domicilio para cumplir con el arresto domiciliario total. Escuchamos al abogado Juan Carlos Manrique respecto a lo que es esta resolución por parte del tercer juzgado de garantía. Antes de todo eso, la resolución de la juez, después de una larguísima audiencia de muchas horas, cabe decir que en primer lugar ha restablecido completamente dos cuestiones fundamentales. Es la honestidad, el prestigio y la presunción de inocencia que ampara a Daniel Jaude, quien hasta ahora venía a seguir tratando como un criminal gratuitamente. En segundo término, porque la resolución de la juez lo que hace es destruir total y completamente la totalidad de los supuestos delitos que se le estaban atribuyendo, porque con los nuevos antecedentes queda en evidencia que esos delitos nunca existieron. Respecto a lo que va a ocurrir ahora, ¿usted se va a reunir con él? ¿Va a salir ya de la anexo cárcel el capitán Llaver en los próximos minutos? ¿Qué es lo que se ha determinado? Vamos a esperar la resolución del tribunal y la orden de salida para que él pueda ir a su domicilio, pero reitero, lo más importante en el día de hoy es que el tribunal logró ver, con los nuevos antecedentes arribados a la causa, que no había ninguna posibilidad de que Jaude fuera inmerso en una supuesta estafa, que el engaño no le corresponde, bajo punto alguno, que las últimas declaraciones acomodaticas que intentaron usarse en su contra no pueden ser validadas, que quien dice ser estafado nunca lo fue, y por sobre todo lo que es más importante es entrar en Honduras. Este tipo de largas formalizaciones normalmente fijan trazos muy gruesos, son brochazos de pintor, digamos, aficionado, pero en la medida que uno va entrando en detalle, estos comienzan a aparecer, y como hoy ustedes oyeron, un tribunal profesional se da cuenta que no ha habido estafa, no hay cómo sostener una administración del leal, que hay pruebas que han sido amañadas, que hay horas de metadatos que han sido manipuladas, que hay personas que antes de presentar la querella habían recibido más de 500 millones de pesos, y que la habían factorizado con factoring también hoy día, digamos, bastante conocidos, y por último, porque evidentemente todas las cuestiones que dicen habían sido objeto de la conducta de Jadwe, quedan completamente despejadas. Ahí entonces, parte de las declaraciones que se están entregando hasta ahora, luego que la Corte revocara la prisión preventiva de Daniel Jadwe, quedó finalmente con arresto domiciliario y arraigo nacional, él está en el anexo penitenciario del Capitán Llaver desde el 3 de junio, y ahora esa situación cambia, y en esto habría influido el hecho de que ya no es el alcalde de Recoleta. Vamos a estar después, por supuesto, más adelante con más reacciones al respecto. Claro, en el anexo Capitán Llaver compartía celda con los hermanos Sauer, por el caso facto, así que ahora se revoca esta medida cautelar, y finalmente prisión preventiva para Daniel Jadwe. Nos vamos a ir a una pausa, son las 2 de la tarde con 49 minutos, pero seguimos de inmediato con más informaciones acá en Chilevisión. Gabriel Boric encabezó el lanzamiento de la campaña Unidos por un 18 seguro, que busca concientizar sobre la importancia de celebrar de manera responsable en estas fiestas patrias que van a ser extensas. Gabriel asegura, está nuevamente con nosotros para contarnos más detalles. Gaby, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, y fue el mismo presidente Gabriel Boric quien, junto a otras autoridades, dio a conocer esta campaña Unidos por un 18 seguro que lleva adelante el Ministerio de Transporte junto con Carabineros, y que en este caso va a estar enfocado en una de las principales causas de siniestros viales, que es la desconcentración a la hora de manejar, la distracción al volante, que es uno de los principales factores que ocasionan los accidentes y también que terminan en muchos casos lamentablemente con consecuencias fatales. Todo esto además de el consumo de alcohol se va a manejar. Son los dos focos que se van a llevar adelante en esta campaña, que además considera una serie de fiscalizaciones conjuntas con Carabineros, el Ministerio de Transportes y las diferentes municipalidades, que se van a estar reforzando desde el viernes 13 de septiembre hasta el 22 de septiembre. Esta campaña tiene dos piezas audiovisuales que abordan estas temáticas que les decía yo, la distracción al volante y también la conducción con algún tipo de alcohol. Y su lanzamiento se va a realizar hoy mismo, como lo vimos justamente en la mañana, y que entre el lunes 9 al domingo 22 de septiembre será transmitida en radio y también en televisión. La idea es que aparte de estas medidas, a otras empresas como por ejemplo cerveceras y también supermercados, además de compañías de telecomunicaciones del país, puedan tener al final de sus ofertas dieciocheras estos mensajes preventivos para informar a la ciudadanía respecto a los riesgos y a los peligros que se exponen en caso de incurrir en estas malas prácticas. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, respecto a esto. Este año hemos tenido menos fallecimientos producto de accidentes de tránsito. Eso no es casualidad. Los accidentes de tránsito no son inevitables. Hay países que han logrado reducirlos al mínimo y eso se trata de políticas de prevención, de cambios culturales. Celebremos con calma, sin correr, conversemos, miremonos a los ojos, querámonos hartos, dejemos salir los buenos sentimientos y contengamos los malos. Y ojalá que este septiembre sea de reflexión y sea de celebración bonita, que dure, que se acumulen recuerdos para siempre y no tristezas desgarradoras como la pérdida de un ser querido.